LUDOTECA, DEGUSTACIONES, GRANDES SORTEOS Es sólo una parte de lo que ofrece la Feria de Comercio y Servicios de la Puebla de Alfinden este fin de semana. En su sexta edición se han programado tres días repletos de actividades cuyo principal objetivo es apoyar al comercio local. También es importante que los comercios y los servicios que se instalan, desde las instituciones, les demos un apoyo para mantenerse vivos y dar el servicio que creemos que todos los vecinos deben tener por igual, en igualdad de condiciones. Pero los habitantes de la Puebla también asumen una gran participación estos días. Fiestas de la espuma, espectáculos, actuaciones o exhibiciones se unen para crear un fin de semana familiar y único. Dar a la gente de la Puebla, a nuestros vecinos, un fin de semana con unas actividades muy distintas, que vienen desde los chicos pequeños a los mayores e intentar generar un fin de semana prácticamente de fiesta para todos. De todas maneras, nada más que deciros que estáis los invitados a venir. Como principal novedad, muchas más actividades para niños o stands de jardinería y sofás venidos de todas partes de España. Tenemos todo tipo de expositores venidos de distintas localidades de España. Vienen gente desde Galicia, Castilla, de Madrid, de Cataluña y del resto de Aragón. Tenemos un poquito de todo tipo de exposición y lo que nos hemos centrado sobre todo muchísimo en actividades y expositores para niños. En total serán 56 expositores los que se den cita para intentar mostrar todo el potencial del producto local.